Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Señora ministra, buenas tardes. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Si están de acuerdo, iniciaremos en este momento. Ah, claro que sí. Ya llegó el señor magistrado. Rafael. ¿Y a mí? ¿Cómo estás? Hola, Rafael, qué gusto saludarte, aunque sea por Zoom. Un placer. Igualmente, gracias. Igualmente. Bendito, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Bueno, en vez de andar metido en la fe, un poco de japonés. Ya estamos. Muchas gracias. Al contrario, al contrario, ya está Enrique, ya estamos todos, ¿verdad? Así es. Bien, muy buenas tardes. La Universidad de Pantlato, a través del Instituto de Estudios Jurídicos, agradece esta tarde la presencia a todos y todas ustedes. Es un privilegio darle la bienvenida en este día que se realiza la presentación de un nuevo libro bajo el título Anatomía de la Norma Crínica, giro semiótico trascendental a las siguientes personalidades. Agradecemos la participación de la doctora Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana. Cuenta con más de treinta y cinco años de trayectoria como servidora pública en los que ha participado en los tres niveles de gobierno. En los últimos veintiún años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional. En dos mil diecinueve es propuesta por el presidente de la República como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ratificada por el Senado de la República, siendo la ministra número doce en la historia de la Suprema Corte. Este año fue nombrada presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte para el periodo dos mil veintiuno, dos mil veintidós y designada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como representante de ese alto tribunal ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. La ministra Esquivel Mosa se ha destacado por su lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, como lo son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Cabe mencionar que ha contribuido a la difusión de la cultura política, pues dentro de su placer académico ha participado en diversos cobros, seminarios, congresos, diplomados, impartiendo conferencias magistrales en diversas materias. La importante función que por muchos años ha venido organizando la ministra, ha demostrado su vocación de servicio en la sociedad mexicana, todo ello bajo el régimen estrictamente ético, de independencia, imparcialidad, profesionalismo y excelencia. También contamos con la participación del doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es licenciado en derecho por el entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campos Tarragón, hoy Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee el grado de maestro en Derecho por la UNAM y en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. En tanto que por la Universidad de Barcelona y del Instituto de Estudios Policiales cuenta con el máster internacional en Ciencias Penales, Comparadas y Problemas Sociales. Tiene el grado de doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y el grado de doctor no discausa por la Universidad de España y México. Actualmente se encuentra el proceso de titulación del doctorado en la administración y gobierno del poder judicial por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además sustenta las especialidades en justicia para adolescentes, ciencias forenses, derecho penal y materia judicial. Sin trayectores en el poder judicial de la Ciudad de México es de inicios de mil novecientos ochenta y seis. A partir de ese momento se ha dedicado a cultivar su carrera y lo que ha combinado lo judicial con la docencia y la capacitación profesional con el cargo. Ejreciendo los cargos de secretario de acuerdos, juez por ministerio de ley, magistrado por ministerio de ley, magistrado de la secretaria de sala penal y actualmente es presidente del poder judicial y el consejo de la dictadura, ambos de la Ciudad de México. Asimismo es presidente de la mesa de apertura de la Comisión Nacional de Tribunales y Poder de Justicia de los Estados Unidos Digitales. Su experiencia profesional y jurisdiccional incluye cargos en el poder judicial de la federación y también trabajó en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el ámbito académico, ha impartido cátedras de diversas instituciones como teoría del delito, elaboración de proyectos de sentencia, derecho probatorio y resoluciones en materia que no puede. En la FESA Aragón, filosofía del derecho, derecho penal, práctica coherente del derecho penal y derechos procesados. Por sus ponencias, conferencias y disertaciones, cuenta con reconocimientos en la Escuela Policial del Proceso de la Judicatura del Estado de México, de la FESA Aragón, Universidad de Pamplato y de la Federación Mexiquense de Abogados Populares, Sociedad de Abogados del Valle de México. El doctor Guerra también es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y de igual forma, también contamos con la presencia del doctor Enrique González Cerecero, autor del libro que esta tarde se presenta. Él es licenciado en derecho por la UNAM, cuenta con la Universidad de Amparo y Doctorado en Derecho, que funcionó a ambos, con licencia honorífica por la Universidad de Pamplato, además la Universidad de Amparo y el Doctorado en Derecho, con licencia honorífica por la División de Estudios de Contrados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su instancia de investigación doctoral en Canadá, bajo la tutoría del doctor Huyter Unlachó, filósofo del derecho canadiense. En el ámbito académico ha sido docente en la Universidad de Tampato, de diversas materias, tanto licenciatura, maestría y doctorada. En el ámbito laboral, ha servido que el director honorario en la facultad de Derecho de la Universidad de Tampato, asesor público del Senado de la República, de la dirección encargada de amparos relevantes, con progresos constitucionales y acciones de institucionalidad, asesor y secretario de apoyo nacional, con doctorado y director judicial de la federación, y asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bien, sin más triángulo, acto seguido, cedemos el uso de la palabra a la señora ministra, doctora Yasmín Esquivel Mosa. Adelante, ministra. Muchísimas gracias, maestro Roberto Rodríguez Hernández, por su amable presentación. Debo decirles que para mí es un verdadero placer, un gusto el día de hoy compartir la presentación de este importante libro con un gran amigo mío, un gran jurista en la Ciudad de México, y que dirige un tribunal, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y saludo con afecto a mi amigo, el señor magistrado, doctor Rafael Guerra Álvarez. Muy buenas tardes, querido amigo magistrado. También me da gusto saludar al doctor Enrique González Cerecedo, investigador y catedrático honorario del Colegio de Doctores en Derecho Constitucional del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad Tepantlato. A todo el auditorio y fundamentalmente reunirme esta tarde con la comunidad de la Universidad Tepantlato y el distinguido auditorio que nos acompaña, atendiendo la amable invitación del doctor Enrique González Cerecedo para la presentación de su libro, Anatomía de la Norma Jurídica, giro semiótico trascendental que avala su muy amplia trayectoria académica en la que acumula diversos grados entre maestrías y doctorados obtenido en instituciones nacionales y del extranjero. Un auténtico estudioso del derecho. Agradezco también a mi muy querida amiga, la magistrada Estela Fuentes Jiménez, por su invitación a leer y presentar también la obra que nos ocupa del maestro González Cerecedo. La obra que hoy estamos presentando, como lo pone en relieve mi amigo y colega el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, autor del prólogo del libro, nos exige un gran avanzado de conocimiento de la filosofía del derecho, así como también de otras ciencias que nos impiden un primer reto a la cabal comprensión, en particular en su primer capítulo en el que el autor nos expone los fundamentos filosóficos y científicos del planteamiento central de su trabajo. Sin embargo, superado este y adentrándome más en su lectura, con una mayor familiaridad en los conceptos que inicia al exponer, apuntando el camino hacia lo que constituye la propuesta concreta de su obra, debo decir que como juez constitucional la encontré enriquecedora y digna de una profunda reflexión, con el mismo espíritu crítico que distingue a su autor, contrastando como lo hace, con profunda honestidad intelectual, las diversas posturas que debaten al presente sobre los principios, las reglas y los postulados normativos. En particular, el releer bajo las premisas que nos plantea diversas tesis de jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, me pareció un ejercicio de sumo interés, en el que pude descubrir el aspecto práctico al que nos conduce que esta anatomía de la norma jurídica que postula. Es un libro que invito a leer y sobre todo a reflexionar, desmenuzar en tan breve tiempo con la profundidad que obliga una obra como la que nos ofrece el doctor González Cerecedo, resulta una tarea incansable. Por ello, permítanme centrarme en un apartado del capítulo cuarto denominado Anatomía de la norma jurídica, praxis de la convivencia entre principios, reglas y postulados en diversas disposiciones constitucionales, y retomar un ejemplo que el propio autor del libro desarrolla, en el que concretiza el estudio filosófico-científico que emprende en la praxis nacional. Para ello debemos tener presente, como se explica de manera previa en el libro, que en la teoría transnacional del derecho se han vertido dos grandes distinciones respecto de los principios jurídicos. La primera de ellas sostiene que las normas funcionan como principios y reglas, pero de forma débil, es ser Larenz y Canaris, dado el carácter pluridimensional de las proposiciones normativas. La segunda sustentará una postura conocida como fuerte, Dworkin y Alexi, la que hará referencia en términos generales a las que las normas funcionan o bien como principios o bien como reglas. En el libro el autor se desencanta por la primera teoría de los principios, en virtud del análisis filosófico y científico que realiza de forma extensa como ya lo mencioné en el primer capítulo de la obra. Ahora bien, para defender la tesis débil de la distinción entre principios y reglas, el doctor González Cerecedo retoma los cuatro criterios de distinción desarrollados por Humberto Ávila, y a saber, son el criterio de carácter hipotético condicional, el criterio modo final de aplicación, el criterio del conflicto normativo y el criterio fundamento axiológico. Derivado del análisis de diversos textos y criterios jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales, concluye que un mismo texto normativo constitucional y convencional puede servir para la construcción de principios o reglas en virtud de que la diferencia entre estas especies normativas es de grado y no cualitativa. Vayamos al ejemplo que el autor nos ofrece sobre los artículos 14 y 16 constitucionales como reglas. Luego de referir en una amplia explicación al contenido del artículo 14 constitucional, apunta que por la interpretación que le asignamos, el artículo 14 es conocido como el derecho constitucional de los gobernados, antes de ser afectados por un acto de privación, porque existe la posibilidad de ser escuchados en un procedimiento en el que se consideren como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa. De igual manera funciona como una regla, dado que pretende exigir una evaluación de la correspondencia entre la construcción conceptual de los hechos, la de la norma y la finalidad que le da soporte. Además, tienen pretensiones de decibilidad, es decir, pese a que la pretensión comprende todos los aspectos relevantes para tomar la decisión, tienen la aspiración de generar una solución específica entre sus elementos con base en criterios. En efecto, continúa señalando, se trata de normas que tienen como objetivo dar razones concluyentes en su explicación. De ahí que pese a las circunstancias más o menos particulares, se pretende que cualquier acto del poder público que prive de algún derecho o establezca obligación, debe estar mediada una garantía de audiencia previa. Por su parte, el artículo 16 constitucional, también conocido como de requisitos para actos de molestia, apunta que señala todo acto de autoridad que restringa, restrinja provisional o preventivamente un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando los preceda un mandamiento escrito, girado por autoridad legalmente competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora, precisa, queda claro, que el acto privativo previsto en el artículo 14 constitucional resulta diverso al acto de molestia regulado en el 16, que no implica la privación definitiva ni produce la disminución o menoscabo de algún derecho al restringir, provisional o preventivamente, un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, en tanto los preceda un mandamiento escrito, girado por autoridad legalmente competente, funde y motive la causa del procedimiento. De continúa señalando el autor, aunque se trata de supuestos normativos distintos, los de acto de privación, la disposición normativa en comento, también resulta ser una regla, puesto que pretende exigir una evaluación de la correspondencia entre la construcción conceptual de los hechos, la de la norma y la finalidad que le da soporte. Entonces, tiene pretensiones de decibilidad, pues pese a que la pretensión comprende todos los aspectos relevantes para tomar la decisión, tiene la aspiración de generar una solución específica entre elementos con base en criterios precisos para permitir que las autoridades, provisional o preventivamente, restrinjan los derechos de las personas siempre y cuando se hagan mediante mandamiento escrito de autoridad competente. Por otra parte, funcionando como principios, el autor apunta que sin mover una sola coma ni alterar su sintaxis o semántica, de igual forma pueden ser vistos como principios porque regulan una esencia algo conocido en la literatura jurídica como los requisitos procesales y procedimentales que deben cumplir respectivamente las autoridades ante estos actos de molestia o de privación, por lo que también es posible interpretarlos como principios, concretamente de seguridad jurídica y legalidad. Efectivamente, nos dice, una de las ideas de seguridad jurídica como derecho fundamental implica que toda persona tenga certeza de que las leyes que la rigen, además de cumplir con la legalidad, es decir, que provengan de un órgano legislativo facultado para emitirlas y que a su vez se refieran a relaciones sociales que deben ser jurídicamente reguladas, provengan de un procedimiento legislativo válido en el que se respeten los principios y formalidades previstos en los ordenamientos que lo regulan, ya que dichos requisitos tienen como fin último legitimar la autoridad del Estado democrático. Consecuentemente, cuando en el procedimiento para la emisión de una ley general, el órgano legislativo comete violaciones que transgreden el principio de la democracia deliberativa, que es uno de los requisitos rectores del proceso legislativo, por ejemplo, no cumplir con el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, la aplicación de dicha norma vulnera los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque impide al gobernado tener la certeza de que no está sujeto a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades. Por ende, el juicio de amparo indirecto constituye el medio de protección apto para reparar las violaciones referidas. Habiendo llegado a este punto, concluye, reconocemos que las señaladas disposiciones normativas sirven como principios cuando en la presente interpretación se establece un estado de cosas cuya promoción gradual depende de los efectos resultantes de su adopción, de la adopción de comportamientos necesarios para ello, como el es realizar un fin jurídicamente relevante, considerando la certeza y legalidad de las normas generales, impersonales y abstractas que emanan del poder legislativo. Por todo lo antes expuesto, finaliza, podemos advertir como una prescripción a la seguridad jurídica como norma del tipo principio, dirigida a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que determina la búsqueda de un estado de confiabilidad y calculabilidad del ordenamiento jurídico con base en su cognosibilidad. Sobre los criterios de distinción entre principios y reglas, el autor atinadamente explica que la calificación normativa de un texto constitucional o convencional dependerá de conexiones axiológicas que no están implícitamente incorporadas al texto normativo ni pertenecen al mismo, sino que las construye el propio intérprete. Pero no debemos pensar que el intérprete libre de hacer las conexiones entre las normas y los fines a cuya realización sirve, puesto que el ordenamiento jurídico en primer plano se construye de un lenguaje técnico y común que tiene significados implícitos, además de los fines, conlleva la preservación de valores y al mantenimiento o a la búsqueda de determinados bienes que son jurídicamente esenciales para cumplir con dicho objetivo. Así, el intérprete no puede ignorar el uso de las palabras técnicas y comunes del lenguaje en general. Dos, fines y valores jurídicamente relevantes. Tercero, presidentes vinculatorios producto de la propia interpretación jurisprudencial y jurisdiccional. Y cuarto, la dogmática jurídica. El tema que se analiza la anatomía de la norma jurídica no es una cuestión sencilla, en virtud de que la estructura de las normas no ha sido abordado por la teoría del derecho. Por ejemplo, en México el tema se convirtió en relevante después de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 10 de junio del 2011, respectivamente, que estamos ahora recientemente cumpliendo 10 años de la reforma paradigmática en materia de derechos humanos, que amplió el espectro de protección del juicio de amparo al incluir expresamente los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Asimismo, se simplificó el acceso al mencionado juicio constitucional al indicar que podrá promoverlo quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo cuando se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, legalmente nuestro texto jurídico más importante tuvo modificaciones sustanciales mediante el proceso de creación de una nueva ley de amparo, mismo que concluyó el 2 de abril del 2013 con la publicación del decreto que contiene la nueva redacción del texto reglamentario de los artículos 103 y 107 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Derivado de tan importante reforma es que los operadores jurídicos empezaron a tener conciencia de la teoría de los principios, de su relevancia y que debido a su operatividad pueden ser invocados con el objeto de hacer evidente la existencia de un impedimento para aplicar diversa norma. Es de esta manera que el autor no sólo se adhiere a L.A. Hart y la teoría de los principios débil, que sostiene que la única diferencia entre reglas y principios es una distinción de grado, sino que la profundiza y desarrolla más a fondo con base en fundamentos filosóficos y científicos. Aquí, uno de los tantos méritos de la obra, de obligada lectura para estudiantes y profesionistas dedicados a la ciencia jurídica. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su participación. Gracias, ministro. A continuación, otorgamos el uso de la palabra al magistrado presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez. Adelante, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor ministro. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Queridas amigas y amigos, espero agradecer su asistencia a esta presentación se lleva a todas las En especial, quiero reconocer la valiosa, valiosa presencia, la ministra Beatriz, y el relato logístico del equipo de la Universidad CEPA, CEPA Plato, que ha hecho posible este proyecto. Antes de comenzar a entrar en materia, quiero dedicar un homenaje a la memoria de los grandes representantes de la literatura nacional, cuya memoria se le va a dar el día de hoy. El 1 de junio, conmemoramos la vida y obras de CEPA, autor de Huelva Díos, el río frío, así como el aniversario en los cursos de Joaquín Fernández, el sabio, por favor, el pensador mexicano. Nuestro mayor reconocimiento a estos importantes pensadores. También hoy, el 21 de junio, celebramos el 154 aniversario de la victoria del Ejército Republicano, comandado por el 1 de octubre. El 21 de junio, el 21 de junio, el 21 de junio, el 1 de octubre. en una fecha que me habla de su fiscal, una oportunidad perfecta para presentar la obra de los colegios. Nos reunimos para presentar el libro, Anatomía de las normas jurídicas, quiero ser semiótico para celebrar y celebrar esta importante obra, por lo tanto, el mundo de las instituciones. El currume se integra de cuatro capítulos que recurren a la normática y por momentos a la realidad legal y judicial para llevar al doctor a la o a una constructiva física. En primer lugar, el análisis de Ronald Dworkin fue conocido como el más original que implemente el filosófico y el filosófico en el mundo del lenguaje. Dworkin decía que la integridad es planeable para el entendimiento de la solidaridad. Presidente, a ver si puede el micrófono acercarlo un poco más, no se escucha. Bien. Decía yo, se concebía que el imperio de la ley es definido por la aptitud, no por el territorio, ni el poder, ni el proceso. En segundo lugar, encontramos el análisis de la figura de Robert Alexi, filósofo además, cuyas aportaciones van desde la argumentación política, la teoría de los derechos humanos y, desde luego, a la filosofía del derecho. Ahora comienza con un maravilloso y, por ejemplo, a la filosofía de los derechos humanos y, desde luego, a la filosofía de los derechos humanos y, desde luego, a la filosofía de los derechos humanos. A la última información y, desde luego, a la filosofía de los derechos humanos y, desde luego, a la filosofía de los derechos humanos. así como de creación y discusión de conocimientos. El análisis histórico de la obra parte de un horizonte eurocéntrico de la modernidad y abre la discusión sobre el paradigma amerindia desde el enfoque de la conquista, la colonización y la integración. Posteriormente, la obra considera para dejar constancia del vínculo entre la ciencia y el hígado entre los conocimientos científicos y los parasitistas. Una de las primeras conclusiones que ofrece la obra es que, cito, sin un mínimo de métodos pasionales resulta imposible apostar que era una presentación meramente histórica. Estoy seguro de que todos podemos coincidir y que sin métodos, el quehacer humano carece de orden, objetivos y resultados. La obra continúa tratando temas relacionados con el pensamiento que se diferentes de poco. El proceso global de rastreo, las perfecciones entiogales, el cerebro y la semiótica al mismo tiempo que abreva el pensamiento de Edelman, Sanders, Kant y Aristóteles en el trono. Al par de vista, la felicidad lingüística en el autor al recurrir al idioma original del estudio de Edelman y ayer. Otra característica importante es señalar las aplicaciones docentes enfocadas a la esquematización que acompaña este hecho. Principalmente, en el tema de los signos, el virus, cuya influencia es abundante en los dos capítulos. El capítulo segundo es una estructura de lenguaje en el derecho parte de la teoría impura del derecho hasta el texto y norma de los que el doctor argumenta en torno a sus plantaciones. Este ejercicio parte de la realidad mexicana o los que hiciera concluir su derecho y se desmarca por un momento este premio teórico para impulsionar emocional en el aspecto práctico y práctico de la obra. En el capítulo tercero, el lector advierte que va a destruir los principios, reglas y postulados normas que el autor apunta desde el derecho actual y el médico tomándose en unas partillas sin desarrollar el pensamiento. biografía del filósofo Andro Tafón Román Rua. Continúa el análisis de los órganos de primer grado que ayudan a las prácticas jurídicas y que el enfoque científico refiere necesariamente la influencia de Marx destinada en nuestra época por el pedagogo brasileño Pablo A lo largo del apartado del criterio del conflicto normativo el autor propone las dos formas de resolver el conflicto dos reglas y resalta que al involucrarse dos principios se debe atribuir una mayor dimensión respecto a uno de ellos. Por ejemplo el conflicto con los artículos 71 de el código penal y aunque actualmente en el sistema procesal penal aceptatorio ha dejado de tener vigencia la gravedad de los delitos y el reconocimiento de participación los ejemplos ilustran la importancia importante suma de los criterios plurales del tema. En el último capítulo desarrolla lo que el autor llama parte de la convivencia entre los capítulos reglas impulsionadas adhiéndose de distintas imposiciones constitucionales y de el tema. Un ejemplo interesante es la apertura de la materia tributaria considerando el artículo 3 de la acción 4 de la Carta Más el texto constitucional que identifica primero el sitio luego como regla y finalmente como postulado no propicio. a partir del contenido del artículo 113 de la ley de amparo el autor analiza la práctica en materia de amparo destacando lo que lo que repite con los numerales 14 constitucionales a los que ha hecho referencia a los que trata como reglas como principios como postulados normales que vincula la temática con las proprudencias que explican previos comentarios sobre la nueva ley apart a través de la brindar la práctica de la materia electoral a partir del artículo 41 de la Constitución y como postulados normativos la obra finaliza por la materia penal y civil algo que ya estaba de como orgulloso y estado de nuestra máxima carta de estudio reconozco y agradezco la influencia y el reconocimiento a nuestra alma madre que dio el doctor tercero su formación profesional como mi postulado a empezar con la influencia y el sello editorial de la universidad en universidad en los universidades a largo de la institución a la que le guardo una comprensión personal y propósito llevamos la vocación de los dos por generar una investigación original en pastoral académico y recursos y comprensión a esta obra y un verdadero mademérico para entender que el instituto jurídico se ha hecho la agradezco al doctor Enrique González III por la invitación así como al equipo de la universidad de Pantlato que ha hecho posible esta obra y su presentación en verdad muchas gracias a todos por su atención y espero que esta obra sea una fecunda aportación a sus bibliotecas jurídicas verdad muchas gracias agradecemos la participación del magistrado presidente de la ciudad de México doctor Rafael Guerra Álvarez por esta intervención en la presentación de este libro y ahora finalmente recebemos el uso de la palabra al autor del libro del doctor Enrique González Cerecero adelante doctor muchas gracias maestro Roberto muchas gracias ministra presidenta de la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación yasmín esquivel moza es un orgullo que las mujeres encabecen por primera vez las dos salas de la suprema corte es verdaderamente gratificante y gran orgullo que sea en México este fenómeno precisamente gracias magistrado presidente del poder judicial de la ciudad de México y presidente de con atrib rafael guerra álvarez muchas gracias la la señora ministra me me hizo un perfecto resumen de la obra la verdad es que dejó poco para hablar únicamente me gustaría enfatizar algunas cuestiones relativas a la teoría de los principios precisamente en este sentido si precisamente la teoría de los principios que escribo en la obra es una crítica directa a Ronald working y a Robert Alexi en mi opinión sin embargo desafortunadamente en México tenemos pocas herramientas de estudio filosóficas para poder contrastarlo poder criticarlo y me refiero a una crítica constructiva una crítica que favorezca el debate jurídico no una crítica destructiva ni mucho menos que esa parte de filosofía que nos ha abonado a continuar el estudio ha sido en la filosofía analítica pocos autores como el doctor Rolando Tamayo y San Morán nos han ayudado precisamente a abonar a esta crítica de yustoría filosófica que muchas veces nosotros como mexicanos como latinoamericanos no nos atrevemos a criticar y no nos atrevemos a criticar porque devienen de países hegemónicos y únicamente nos atrevemos a copiar a replicar lo que se dice en estas culturas de teoría transnacional hegemónicas así que me da mucho gusto que esta obra tuve la oportunidad de hacer un análisis de la teoría de las normas teoría de los principios y llegar a la conclusión precisamente de que la diferencia entre texto y norma es esencial esta diferencia nos las dio también como parte Humberto Ávila en su teoría de los principios pero yo al efecto de no únicamente replicar la teoría de los principios de Humberto Ávila mi cometido fue mucho más lejos mucho más interesante me fui respecto a estudiar a Charles Sanders Peirce y a todos los filósofos del derecho sobre todo del mundo anglosajón en este mundo anglosajón me di cuenta que estaba la respuesta para el estudio del lenguaje porque en el lenguaje tiene tres significados la sintaxis la semántica y la pragmática ante este estudio pude advertir que era cierto precisamente lo que decía Humberto Ávila en el sentido que las normas no son textos ni el conjunto de ellos sino el sentido construido a partir de la interpretación sistemática de textos normativos eso fue vital fue vital en el entendimiento del derecho toda vez que nos vino a dar luz de lo más esencial que tenemos en el derecho y pocas veces los estudiamos que es que es una norma jurídica en este sentido fue vital esta conceptualización que nos dio Humberto Ávila pero que la tomó estudiando un poco más allá de todos estos filósofos analíticos de estos filósofos de lenguajes de entre ellos un poco explorado le comentaba Charles Sanders Peirce derivado de este concepto tan interesante tan importante me atreví a hacer una crítica precisamente al neoconstitucionalismo a Ronald Working a Robert Alexey y precisamente todos los autores europeos españoles italianos anglosajones que en México venían a aducir precisamente esta teoría en este sentido una de las formas como quiso llegar esta neoconstitucionalismo por ejemplo fue en el concepto de bloque de constitucionalidad el concepto de bloque de constitucionalidad fue abordado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió en pleno en esta décima época en el 2014 una jurisprudencia cuyo rubro dice derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional pero cuando en la constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos se debe estar establecido al texto constitucional el concepto de bloque de constitucionalidad fue surgido por el hoy ministro presidente de la Suprema Corte pero no fue tomado y no fue tomado porque precisamente ya lo advertían algunos de los ministros que con él no se daba idea de toda la riqueza de la ciencia jurídica que no estábamos explotando y por eso sugieron los ministros utilizar mejor la palabra de parámetro de control de regularidad constitucional en este sentido precisamente el libro se aboca a toda esta reivindicación de la ciencia jurídica es reivindicar la ciencia del derecho que el neoconstitucionalismo intentó precisamente aniquilar y lo intentó aniquilar no porque sean malos o o devengan de un pensamiento incorrecto sino siempre sencillamente ellos estaban mediante una filosofía llamada de la posmodernidad en esta filosofía llamada de la posmodernidad pues viene intrínseco precisamente este pensamiento de una destrucción de la ciencia jurídica por una mera culturalización del derecho en este sentido reitero le agradezco de nueva cuenta la ministra presidenta de la segunda sala Yasmín Esquivel Mosa por precisamente sus palabras son un aliento son precisamente algo que me motivan a seguir trabajando a seguir escribiendo a seguir dando conferencias a seguir siendo parte precisamente de esta familia de la cultura jurídica por supuesto quiero agradecer al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez le debo mucho la verdad es que es una persona que siempre me ha apoyado siempre este da unas palabras de aliento de ánimo para seguir adelante y en fin quiero agradecer profundamente para no hacer tan larga la presentación únicamente pues los culmino a adquirirla la obra hacia giros anatomía de la norma jurídica giro semiótico trascendental y como efectivamente lo comentaban en la presentación pues tiene el prólogo del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sin más muchas gracias muchas gracias a la universidad de Tepantlato por prestarme su espacio y aquí estamos pendientes para cualquier cosa que suceda gracias muchas gracias doctor Enrique González no sé si la señora ministra señor magistrado presidente que se hagan hacer una última manifestación felicitar felicitar mucho al doctor Enrique González Cerecedo por esta obra como yo comentaba es de obligada lectura para todos los que nos dedicamos al estudio del derecho felicidades también a la universidad de Pantlato y por supuesto que además le invitamos a que nos siga compartiendo sus conocimientos doctor González Cerecedo en todos estos temas de interés y de profundidad que usted siempre aborda gracias doctor y saludar nuevamente con respeto y afecto a mi amigo el doctor Rafael Guerra gracias 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 muy amable Enrique estudiamos que nos conocemos muchos años y antes fue a la universidad de Pantlato ahora ya se ha logrado y fue contado junto con y vamos a decir varios compromisos como académico tiene conocimiento siempre así el libro muestra sentido pero tiene el libro también en el libro esto felicito felicitamos a la universidad a la cual se agradecemos este año señora ministra para mí es un honor siempre a ti también en todos mis prácticas y estos eventos que tenemos con usted pero sobre todo reconocer mi edad porque ha estado perdiendo la corte como mujer como una y me reconcilió la y gracias por gracias señora ministra yasmín me escribemos a ministra de la suprema corte de justicia de la nación presidente de la ciudad de méxico muchas gracias por su participación en este evento en la presentación de este himno gracias al doctor enrique gonzález gracias a la universidad de panclato y también un agradecimiento a todas y cada las personas que hicieron posible la realización de este evento muchas gracias a todos buenas tardes y hasta la próxima gracias gracias a